Hola, buenos días, en este video te muestro cómo insertar la tarjeta SIM al iPhone 5 Pro Lo primero que tenemos que hacer es tener la llave extractor USB, así también puedes usar punta de un clip o simplemente una pincha. Después de eso lo que tenemos que hacer es poner en posición horizontal nuestro iPhone. Luego presionamos este pequeño agujero a ver, presionamos y cuando se haya salido un poco el agujero la bandeja pues entonces sacamos, perdón y ahora insertamos aquí nuestra tarjeta de SIM a ver tenemos que hacer así insertamos encendemos y os recomiendo esperar unos 50 segundos hasta que se se encuentren todos los datos de vuestra tarjeta de SIM y ya podéis activar vuestros datos de móviles y ya está Muchísimas gracias por este video Dejadnos un comentario Hasta luego